Los mayas lo llamaban Balaam o Shak, haciendo referencia a algo misterioso y oculto. Para ellos el felino era símbolo de poder. La leyenda cuenta que el dios del sol se transformaba en jaguar, y con su hermosa piel de rosetas, la cual representaba las estrellas, caminaba silencioso durante la noche por el mundo de los muertos. El sol jaguar tenía dominio absoluto de la noche y el día. Además, desde que empezaba a anochecer, peleaba contra los dioses del inframundo. Y cada vez que lo hacía, vencía, saliendo victorioso para el día siguiente. Hoy el jaguar se enfrenta a un enemigo aún más poderoso. Uno que está atrás de su piel, de sus colmillos y sus huesos. Un adversario que los asesina, que los roba de sus presas naturales y que destruye su hábitat. Una gran amenaza que lo ha empujado a convertirse en una especie en peligro de extinción. Es por eso que, entre otros grandes esfuerzos por protegerlo, se celebra el Día Internacional del Jaguar el 29 de noviembre, para crear conciencia y salvar al felino de su más grande amenaza, el hombre. Protejamos al jaguar, al ser con la mordida más poderosa entre todos los felinos. Protejamos al jaguar, al ser con la mordida más poderosa entre todos los felinos.